Y el corazón se debe apostar, hoy todo se vende y nada se da, los buenos días parece de extintor. Pero hay algo en ti, es una luz en ti, depende de ti, poder cambiar, el centro está lleno de color. Este mundo se vive a color, este mundo está lleno de colores, este mundo se vive a color. Y el corazón se debe apostar, hoy todo se debe apostar. Y el corazón se debe apostar, hoy todo se debe apostar, hoy todo se debe apostar. ¡Gracias! ¡Gracias!